Era incontrolable. Las llamas de fuego que alcanzaban los seis metros iban destruyendo todo a su paso. Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas un almacén de sacos de polietileno en la ciudad de Trujillo. Los motivos que produjeron el siniestro, que dejó daños materiales por una suma que sobrepasa los 15 mil soles, al parecer fue generada por terceros. Hace varios días que me llaman a mi celular amenazando y a mí me dijeron el otro día, así me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Me dijeron, no sabes lo que te va a pasar vieja de miércoles, me dijeron a mi celular. Y justamente ese número celular, yo la tengo, el número celular, que me llamó a las diez y media, diez y diez de la noche me llamaron a mi celular amenazando. El fuego que llegó hasta los cables de fluido eléctrico provocó un apagón en toda la zona. Los bomberos realizaron un ardo trabajo por largas horas para evitar que el incendio se extienda a un mercado cercano.